Que detallazo Va a mensajear con la muerte Una coseta de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña, de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña Este pues nunca se le olvida Como el delico morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Y con el corridón del ángel azul Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamoro el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo ven, vergüezas para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no Me venga de uno pues vengo de uno Siempre amagiados pues no somos culos Bajo perfil el chaval o ni se le extraña A un rey ser que nunca se olvida Delicos somos, delicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto Ay, ay Y es quinto nivel De ese emblante lo vencer Tantino y despreocupado De ir de repente hacia Andalucía Cargo mi pego y colgado No porque de goce el pleito Me gusta ser respetado El plebeo se le miraba Y él tenía fuerte carácter Empezó agarrando pagas Y ahora es que parte y reparte Botecitos y paletas Yendo yendo paladar Hay que gozar de la vida Por mientras que el cuerpo aguante Con un buen trago de tequila Lo que pide y la garganta Y eso que pide el enfermo Se lo cita a mi plebada Y eso que pide el enfermo Y eso que pide el enfermo Y eso que pide el enfermo Y eso que pide el enfermo